La banda mexicana RBD lanzó Siempre ha estado aquí, su primer sencillo en 12 años, con la presencia de Maite Perroni, Anaí, Christopher Bonukerman y Christian Chávez. Los cuatro artistas hicieron parte, junto con Dulce María y Alfonso Poncho Herrera, de la telenovela juvenil Rebelde, que los lanzó al éxito mundial con la banda que acompañaba la tira. Sin embargo, a pesar del éxito de la época llamada RBD Manía, los integrantes de la banda han revelado que no se beneficiaron financieramente de la bonanza del grupo, que incluso hoy en día tiene club de fans en España, Brasil y hasta Japón, que celebran religiosamente el Día Mundial de RBD cada 4 de octubre. Para esta nueva etapa, los integrantes rescatan poder hacer sus contribuciones y poner restricciones, y en su nuevo comienzo, Mauricio Rengifo y Andrés Restrepo, los productores de Despacito, escribieron la canción que promueve el concierto digital Cero Parecer, que darán Perroni, Bonukerman, Chávez y Anaí el 26 de diciembre desde México. Siempre ha estado aquí cuenta el reencuentro entre enamorados que vivieron juntos el primer amor, y es un mensaje de cariño y agradecimiento de los artistas a los fanáticos que les han seguido apoyando, usando los títulos de sus antiguos éxitos en las estrofas. Cuando yo escuché esa parte, ahí fue cuando sentí que el corazón se me rompía y sentí así, no puedo, o sea, mandé un mensaje al chat y les dije, es que no puedo ni hablar, o sea, no crean que les estoy actuando ni es choro, o sea, es que sentí muchas emociones cuando llegó ese momento de la letra, y me encantó, porque tuvieron la sensibilidad para entender cómo decir algo tan bonito con los títulos de nuestras canciones, y sí, me conmovió mucho, la verdad. Esta nueva etapa arrancó el 3 de septiembre cuando el catálogo musical de RBD entró por primera vez a las plataformas de streaming, y desde entonces los artistas han invitado a sus fans al proceso de planificación del espectáculo. Cada martes el equipo de producción y los artistas mantienen una reunión sobre el espectáculo, que abren al público en la plataforma Twitch de Amazon, a la cual asiste el equipo completo y se han sumado 100.000 personas. Además, 600 personas de las que compren la nueva canción tendrán la oportunidad de participar en una dinámica en TikTok, en donde podrán concursar por la oportunidad de unirse a RBD durante la transmisión del concierto virtual del próximo 26 de diciembre. Herrera y Dulce María no se sumaron a la canción y el proyecto nuevo por compromisos previos. Poncho participará en la nueva temporada de la serie Better Call Soul, y Dulce estará a finales de diciembre recién estrenada como Mamá.